Hola, mi nombre es Martina, tengo 9 años y soy voluntaria de Greenpeace. Hace tiempo que colaboro con ellos escribiendo cartas a las empresas, llamando a los legisladores o participando en las acciones, porque quiero hacer algo para evitar que los adultos sigan destruyendo el medio ambiente. En la última campaña de ballenas, le escribí una videocarta al capitán Toshama de la flota ballenera japonesa, con una muy buena idea para terminar para siempre con la matanza de ballenas. Hoy, también, con este diario, quiero proponer otra gran idea, el comienzo de una campaña solidaria y de difusión de las energías limpias que va a poder darles las mismas oportunidades a miles de chicos argentinos como yo. Muy pronto, voy a viajar a Aguada Chacaico, en Neuquén, para instalar junto a Greenpeace un molino eólico en la Escuela Hogar 127. Para mí, va a ser una experiencia de vida inolvidable. Por eso, quiero mostrarles ese pedacito de nuestro país donde todavía creen que vale la pena seguir luchando y sueñan con un mundo mejor, como vos y como yo. Aunque las condiciones del tiempo no son las mejores y el invierno ya empezó, vamos a tratar de hacer lo que planeamos. Porque, ¿sabías que si no vamos a la escuela, va a tener que cerrar hasta la primavera por falta de energía? En mi escuela, a todos les gustó la idea. Por eso, mis compañeros hicieron dibujos con mensajes para que yo lleve a los chicos de Aguada Chacaico y me permitieron que iban a contarle a todo el mundo lo que estamos haciendo. Ayudame vos también a cambiar esta realidad. Ayudame a difundir esta campaña. Decid a tus amigos, a tus papás, a tus abuelos o a tus hermanos que me sigan día a día. Entre todos, podemos hacer mucho ruido y gritar más fuerte. El capitán tu llama nunca contestó mi carta, pero me dijeron que decidió dejar la flota ballenera. Yo creo que mucha gente, después de este diario del viento, va a tomar conciencia y va a tratar de hacer las cosas un poquito mejor. ¿No te parece injusto que los adultos sigan destruyendo el planeta que nos va a tocar vivir a nosotros? ¿Quién les dio permiso? Después de viajar toda la noche y hacer más de 1200 kilómetros, llegamos a Zapala. Ahí nos estaba esperando Abel, el técnico instalador del molino, con Leo, su hijo, que también tiene 9 como yo. Era un día soleado, pero hacía un frío. Me abrigué con todo lo que tenía a mano. Después de recorrer como dos horas la estepa patagónica, empezaron a aparecer las montañas nevadas de la cordillera de los Andes. Al mediodía, por fin, llegamos a la escuela. Detrás de la tranquera, vi a todos los chicos que venían muy contentos a saludarnos. Estaban todos, no faltaba nadie. La directora de Ciela, los maestros Carlos, Daniel y Patricia, las cocineras Nelly, María, Silvia y Micaela. El portero Eugenio y los heladores Verónica y Segundo. Las chicas son muy divertidas y enseguida nos decimos amigas. Mientras Abel y Fede, el voluntario de Greenpeace, empezaron a preparar las herramientas y ordenar las partes del molino, las chicas me llevaron a conocer la escuela y me mostraron su cuarto. Afuera, los chicos de cuarto y quinto estaban en sus clases de gimnasia. Del otro lado de la cancha de fútbol, Eugenio y Fede ya habían empezado a hacer los pozos donde van a enganchar los cables que van a sostener la torre del molino. También ayudó un montón el papá de uno de los chicos. A las cuatro y media se forman todos en el patio para bajar la bandera. Yo le puse una de las filas. La escuela terminó, pero esta escuela no es como todas. Los chicos no se van a sus casas, se quedan. Se está haciendo de noche. Eugenio salió a prender el motor para tener luz, porque los paneles solares solamente funcionan de día, cuando hay sol. ¡Qué ruido hace! ¡Qué humo! ¡Es muy raro! Antes de venir, yo pensaba que en la noche solo iba a escuchar el sonido del viento. Diario del viento día martes Nos levantamos a las siete y media de la mañana. Afuera, todo estaba helado. Después del desayuno, fuimos a formar para izar la bandera. Hoy voy a ir a clases con los chicos de cuarto y quinto que comparten la misma aula. Abel y Fede se pusieron a trabajar, pero hoy tuvieron suerte porque todos quisieron colaborar. Los chicos grandes de séptimo estuvieron un rato ayudando a hacer los pozos. También, bien tempranito, llegaron los cuatro policías que cuidan esa zona con su camioneta. Ellos se enteraron de que en la escuela estaban necesitando gente para los trabajos y decidieron venir a darnos una mano. A la tarde, empezaron a levantar la torre. Para que quede firme y el viento no la tire, le ponen unos cables de acero que se llaman riendas. Después, Abel se trepa agarrado con un arnés y con una mini grúa que se hizo con unos caños, una ruedita y una soga, va enganchando y atornillando los pedazos de la torre. Son tres en total y cuando esté terminada, va a venir de 18 metros. Cuando Abel está arriba de todo, se lo ve chiquitito. Los profes Daniel y Patricia con la directora estuvieron ensayando para el acto del día de la bandera. Como el 20 de junio, los chicos estaban en sus casas, fuera de la escuela, se les ocurrió festejarlo mañana junto con la inauguración del molino. Carmelo, Mónica, Patricio, Jonathan y Nolasco van a prometer la bandera. Mientras, en la cocina, las cocineras estaban preparando la comida para el almuerzo. A la tarde, el profe de gimnasia organizó un partido de fútbol entre todos los alumnos y ganaron los más chicos. Después de la merienda, algunos chicos hacen la tarea y otros juegan. Yo me fui a la casa de la maestra Patricia, que me invitó a tomar la leche y charlar un rato. La torre del molino quedó lista. Mañana es el gran día de la inauguración. Hoy es el último día en Chacaico, pero va a ser un día muy especial. Durante la mañana, Abel terminó la instalación del molino. Puso en lo más alto de la torre el generador. Es como un motorcito que hace la electricidad cuando el viento sopla las aspas y las hace girar. También, tiene un galeta en la parte de atrás que lo mantiene siempre apuntando hacia el viento, como un timón. Al final, pusieron un cable re gordo que va a llevar la luz desde arriba de todo hasta la escuela. Mientras tanto, en la escuela, se estaban preparando para el acto. Los chicos se pusieron sus guardapolos blancos y el maestro Carlos les abrochó una escarapela celeste y blanca a cada uno. Para el acto, vinieron algunos invitados de Chosmalal, la policía, la gendarmería, los bomberos voluntarios y dos guardafaunas de la Reserva Natural. Primero, Carmelo, Mónica, Patricio y Jonathan y Nolasco prometieron a la bandera. Después, Pancho y sus compañeros recitaron una poesía. Que viva nuestra bandera, que viva su piel, que viva los dos colores, que hicieron el regalón. Para terminar, vino lo más divertido. Federico repartió a cada chico un molinito que dibujamos con mis compañeros en la NEA antes de viajar y salimos todos corriendo al campo para ver funcionar el molino. Al atardecer, se fueron todos los invitados y la escuela volvió a la tranquilidad. Para terminar, Rosario organizó una última actividad. Les pintó las manos con témperas de colores a todos los chicos que las pusieron como huellitas en una bandera de energía solidaria. Era un regalo de los chicos de Chacaico para mis compañeros. La bandera quedó súper buena y hoy está colgada en el medio del patio de mi escuela. Por la ventanilla, vi como la escuela se iba haciendo cada vez más chiquita. Los chicos seguían ahí parados saludando con los molinitos. Estaba triste y feliz al mismo tiempo. Pude conocer un lugar diferente, una escuela diferente a la mía. También pude ver cómo el viento puede ser una energía limpia para todos. Y por sobre todo, me llevo un montón de amigos nuevos. Ojalá todos los chicos pudieran hacer alguna vez su propio diario del viento. Estoy segura de que el planeta podría estar mucho, mucho mejor. Nunca me voy a olvidar de este viaje a Chacaico, donde finalmente pude escuchar el sonido del viento. Chacaico. 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 Chacaico.